Música Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 31 al 37 En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea Atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos de sus oídos y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, ¿qué quiere decir? Ábrete Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijera a nadie Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados y decían ¡Qué bien lo hace todo! Haz oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús se encuentra en territorio extranjero Jesús realiza este milagro en un pagano Para Jesús no se trata tanto de un viaje por la ruta más corta Cuanto de la itinerancia del misionero Que organiza sus idas y venidas en razón del anuncio del reino a todos El sordo mudo vive prácticamente en otro mundo Porque está totalmente aislado, no puede comunicarse con los demás El sordo mudo se sitúa al margen de la comunidad humana Carece de presencia real porque no puede ni recibir ni imitar palabras Es admirable todo lo que hace Jesús Hace oír a los sordos y hablar a los tortamudos Marco subraya que Jesús cumple la profecía prometida por el profeta Isaías Es como una nueva creación, un hombre nuevo Los profetas hablan de que es señal de que ha llegado a los tiempos mesiánicos Y de que Dios está presente El crecido número de curaciones de sordos y mudos Operadas por Cristo es signo de la inauguración de la era mesiánica Jesús para curar al sordo mudo Le lleva fuera de la multitud Como para subrayar que es necesario apartarse de su manera de juzgar las cosas Para abrirse a la fe Jesús le pide que guarde silencio Para evitar que la muchedumbre piense que él es el Mesías Pero a su manera Solo cuando Jesús ha muerto y resucitado Entonces sí podrán decir que él es el Mesías El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo Porque el ministro toca con el dedo los oídos Y la boca del bautizado y dice El Señor Jesús quiso oír a los sordos y hablar a los mudos Te conceda su tiempo a escuchar su palabra Y proclamar la fe para el avance y gloria de Dios Padre Un cristiano ha de tener abiertos los oídos Para escuchar y los labios para hablar Para escuchar tanto a Dios como a los demás Sin hacerse el sordo Ni a la palabra salvadora Ni a la comunicación con el prójimo El mejor apostolado que podemos hacer los cristianos Es devolver la palabra a los que no la tienen Así sabrán y proclamarán Que ellos también son hijos de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones